mis queridos amigos buen día mercurio es el repente del día de hoy y junto con venus me dicen que es sumamente importante el buen trato y la armonía ahí en el sitio de trabajo en lo que es materia económica la sugerencia viene de parte de saturno que está transitando hacia la casa de virgo se anuncian cambios favorables para todos los que tengan los biorritmos nivelados incluso en pocos casos la recuperación económica pudiera sobrevenir por medio de una ganancia ocasional en materia laboral los nativos más favorecidos serán los que pertenecen al elemento fuego aries leo y sagitario mientras que lo que es el plano sentimental los más favorecidos serán los del elemento tierra tauro virgo y capricornio ya en el amor tengo que decirles que he atendido muchas rupturas y que hoy venus que es el planeta del amor sugiere que en una relación de pareja los dos están obligados a las cosas y los detalles y que las palabras son las que unen con la pareja y los que se las separan frente al tema de la infidelidad no actúen precipitadamente si me llaman puedo sacar de dudas a cualquiera de ustedes a nivel de la salud lo más conveniente es no descuidarse especialmente los hombres mayores y veamos cuál es ese mensaje de los astros que escribí y grabé para hoy miércoles 2 de marzo aries una de las iniciativas en mente de alguno de estos nativos es buscar esa independencia sin embargo de acuerdo a plutón que está retrogrado dos cosas deben de analizar primero cuál es el estado de los biorritmos y segundo evitar irse a enredar con nativos que pertenezcan al elemento agua cáncer escorpio o piscis otro punto es que no pueden iniciar con préstamos en el amor la sugerencia de la luna es vivir a plenitud el presente a los viejos amores hay que darles cristiana la sepultura hoy en lo que es materia laboral la mayoría de estos nativos regidos por venus tendrán a su favor lo que es la energía cósmica del sol que está transitando hacia la casa de libra trabajo atrasado o proyectos nuevos pudieran recibir los beneficios a menos que hayan bloqueos ahí en los campos áuricos ya en el amor el regente menos les hace una sugerencia que para que los asuntos de acá del corazón funcionen lo mejor es involucrarse en las actividades que tengan con los familiares de la pareja así fortalecerían la relación el ministro no se deben de sorprender alguno de estos nativos y nativas regidos por mercurio si encuentran disturbios y problemas en el trabajo me lo dice urano de otro lado algunos pudieran establecer unos contactos muy interesantes que estarían relacionados con personas de otros países en el amor la luna retrógrada les pudiera proporcionar nuevas amistades que les abrirían las puertas del corazón nada de nervios porque si aceptan pudieran ser el inicio para desterrar esa tediosa y terrible soledad cáncer hay una cuadratura de 49 grados entre el sol y neptuno me dice a mí como astrólogo que muchos de estos nativos los que nivelaron los biorritmos y que hoy estarían celebrando nuevos logros que unos pocos sin embargo se encuentran preocupados por el tema del bajo rendimiento de las finanzas pero todo eso tiene solución si piensan y actúan de una manera positiva en el amor si realmente aman a la pareja que tienen hombres y mujeres lo que deben de hacer es acercarse a ella dialogar y buscar la verdadera paz leo posiblemente que alguno de estos nativos que están regidos por el sol sean en el día de hoy objeto de un merecido reconocimiento ahí en la empresa fábrica donde trabajen lo deduzco de ese tránsito de neptuno que va derechito hacia la casa de aries si adelantan acciones el éxito tanto laboral como económico créame que estaría garantizado ya en el amor muchos estarán en un plan muy romántico queriendo conquistar si es que son solteros o reconquistar si es que están separados no se les olvide que los pequeños detalles son efectivos virgo regidos por mercurio hoy estos nativos y nativas pudieran recibir esa energía cósmica de júpiter ya en lo que es el trabajo algunos estarían asumiendo que la carga laboral está pesada pero deben de dominar ese pesimismo pensando siempre en la estabilidad económica a los que les gusta gastar tanto el dinero debiera de gustarles ganar también en cantidades en el amor si se detienen y reflexionan sobre el estado de la relación pudieran darse cuenta que son el uno para el otro solo es cuestión de que se den cuenta y que aporten más de parte y parte libra de acuerdo a esa posición de neptuno yo puedo decirles que la situación laboral para alguno de estos nativos regidos por menos ha venido mejorando sin embargo no puedo decir lo mismo del aspecto financiero porque o se han excedido en gastos o están bloqueados en lo que es el tema del amor los que están separados y separadas y solteros hoy pudiera ser un buen día para lograrlo pero deben de ser más objetivos y particularmente sinceros muchos están jugando con los sentimientos ajenos están mintiendo hombres y mujeres escorpio a los nativos de este signo que está regido por martín por plutón los que están soñando con independizarse saturno le sugiere estarse inquieto por ahora porque no es conveniente y porque además la sugerencia de los astros es que traten de evitar tratos comerciales con nativos del elemento tierra con tauro con virgo con capricornio ya enloquece el amor y gracias a la luna hoy la mayoría tendrán una excepción excepcional momento para poder mejorar la relación con la pareja sin embargo deben de proteger si la relación hay enemigos ocultos hay gentes tóxicas a su alrededor sagitario los trabajadores de este signo que está regido por júpiter deben de tener en cuenta que mientras que haya bloqueos en los biorritmos las cosas salen mal y si no hay una luz al final del camino y aunque hoy haya preocupación económica mañana pudiera sonreír y es gracias a ese poder cósmico del sol que está entrando en la casa del propio signo ya en lo que es el amor la relación de algunos requiere de un análisis muy profundo la indiferencia de la pareja puede obedecer a que ya se acabó el amor capricornio en el caso de alguno de estos nativos que están regidos por saturno los que desean como trabajar de una manera independiente la única sugerencia que hace plutones no vayan a hacer tratos comerciales con nativos del elemento agua cáncer escorpio o piscis si lo hacen perderían tiempo dinero y en el amor la gran mayoría pues debe de tener sumo cuidado de no actuar precipitadamente y menos por comentarios de terceras personas y algo más no siempre la infidelidad es causada de forma directa hay veces existen trabajos oscuros acuario según esa posición de plutón está transitando hacia la casa de libra pues algunos de estos nativos deben de tener cuidado frente a una posible crisis o ya sea por una enfermedad o por temas relacionados con el trabajo y aunque lo dude esto está obedeciendo al mal estado de los biorritmos en el amor menos estaría repotenciado por una fuerza cósmica del sol y de acuerdo a lo anterior sin importar que hayan o no hayan conflictos con la pareja el día marcará el comienzo del entendimiento con su pareja que bueno los felicito piscis hay en el plano laboral alguno de estos nativos regidos por neptuno pudieran tener enfrentamientos con gemes y compañeros eso es lo que que me dice júpiter que está en una locación y por lo tanto entonces deben de tener mayor cuidado entregarse en a cumplir con la labor asignada y protegerse piensen en esa estabilidad económica en el amor la rutina la agresividad en las palabras la indiferencia pudiera estar afectando la relación de muchos de estos nativos si desean realmente salvar la relación háganme una llamada mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que escribí que grabé para el día de hoy ha llegado el momento de despedirme como de costumbre no les digo adiós sino simplemente hasta mañana deseo deseo sí que en vuestros hogares reine la paz la armonía y la felicidad